Es una hora, ha sido lo último ya cuando ha terminado la celebración grande que hemos visto durante todo el día. Messi ha querido irse a Rosario a su casa, lo que pasa es que claro, en su chalet le recibían pues un montón de gente, innumerables aficionados que esperaban al Astro Argentino. ¡Vale, campeón! ¡Ale, 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 campeón